hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de conan de exiles pues en esta oportunidad quiero mostrar una belleza que han hecho entre jose y tito nacho mirar 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 espera pero que saco la comida podrida quiero mostrar una belleza que han hecho entre tito nacho y jose vamos a ver qué es me voy a llevar las piedras de una vez porque voy a llevar cosas a la otra casa y esa es sería la segunda base no la he visto todavía pero estoy escuchando los bichos aquí afuera voy a subir a ver hey esto sí que es guapo es un perro otra escalerita mira qué bien aquí podemos montar unas cosas qué bueno para arriba arriba vamos a ver qué hay en la cima del cielo me mareo pero este día he cambiado un poco la modificación de día noche no puedo pasar si no madre dios caerse de aquí debe ser y podríamos un trampolín hasta el lago y allá está detrás del árbol la otra base a ver si se ve levemente está gracioso esto pues aquí pensábamos hacer algo pero creo que va a quedar en creo que va a quedar en que todavía no porque vamos a hacer luego otro en otro sitio donde estén más cerca los materiales pero es una idea mía no lo habíamos hablado todavía pero esto está guapísimo de verdad se lo han trabajado que se quedaron hasta tarde trabajando en esto y yo les fallé porque soy débil y tuve que dormir mira esa es la cueva que guapo todo allí hasta el poblado después de esa roca mira ahí esa roca que está ahí en el centro pues a la derecha muy pegadito a la pared derecha está un poblado que lo tenemos que ir a atacar pronto pronto bueno me ha gustado verá que desde dentro es una pasada es un monumento esto es una pasada les felicito de verdad no me lo imaginé que iba a quedar así tan bien no porque ellos sean malos ni nada sino que no tenía yo idea de que se podía hacer en este espacio pero muy bien mira aquí sales un poquito aquí que bien me huele mucho de verdad está muy bueno y aquí bueno lo normal estas cositas a ver que hay aquí ya vi que comida no hay a ver abre a los esclavos bueno bueno vamos a cruzar vamos a cruzar el lago a mí se me ha ocurrido una idea dónde está el bicho salí con miedo de verdad me ha ocurrido una idea y de repente hacer un puente un puente largo un puente largo pero vamos a ir hasta allá vamos a ir hasta allá hasta la casa a ver cómo se ve desde aquí cómo se ve ¡uh! impresionante impresionante yo no quisiera verlo de noche impresionante vamos a cruzar una pasada de torre este bueno gente yo quería comunicaros que si quieres jugar con nosotros ya sabéis debajo de este vídeo tienes el link desde donde te puedes añadir a jugar con nosotros es un servidor pve somos gente normal que siempre estamos con buen rollo no tenemos problemas por otro lado y te podemos ayudar por supuesto por otro lado recuerda que yo juego con tito nacho y con top funny moments y abajo tienes el link del canal de top funny moments para que te suscribas que de verdad que hace unos vídeos muy buenos mira la torre como se ve un monumento que belleza quiero buscar comida por si acaso me quedo fallo esta es la casita anterior quedó como una casita un ranchito una cosita pequeñita comparada con esa mega torre dios mío que se lo han trabajado muchísimo tengo lag como veis no sé por qué tengo tengo esto en el 8 si eso yo no lo había cogido pero bueno aquí están los esclavos que cuidan la casa hey se ve de aquí qué belleza qué belleza ahora esta casa queda un poco opacada porque no se ve desde allá a ver si me podría llevar este no me lo puedo llevar verdad no sube mucho vamos a ver que me puedo quitar ah la comida podrida tengo que tirarla y y y y y y qué más me puedo quitar ellos cuidan la puerta nadie va a entrar ah tiene más comida podrida a ver cueros cueros, 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 cueros aquí cueros aquí las cueros aquí las ramitas también debería quitarmelas aquí no las ramitas puedo dejarlas no estas sí y esto si puedo dejarla ok eh es que quiero ver si puedo traer el esclavo vamos a ver si puedo traer el esclavo esto lo quito esto lo quito esto lo dejo aquí vale vamos a ver cómo estamos de peso porque el esclavo es cocinero y no sé qué puede hacer en la cocina y me llama la atención esto vamos a tirarlo esto vamos a tirarlo esto vamos a tirarlo y esto vamos a tirarlo venga bueno en cuanto a peso yo creo que estaría yo bien ya no vamos a ver ¿me puedo llevar? ¿me vienes conmigo? sí a ver cómo cocina este porque es importante saberlo y dónde se pone el cocinero aquí será ahí cocinero aquí no se puede poner ya se pone el cocinero aquí ahí y ya mira puede ser me lo voy a llevar para la otra casa me lo voy a llevar para la otra casa ok bueno este quería ver cuál es el ciclo que puse que puse porque reprogramé un poco lo que son los ciclos día-noche y quería saber a ver si cuáles son los ciclos que había yo puesto a ver si hay carne aquí bueno hay que buscar más perfecto luego me dedico a buscar más este modifique lo que son los ciclos de día-noche para ver cómo queda porque las construcciones que estamos haciendo y las construcciones que existen en el juego nocturnas se ven bellísimas porque casi todo está iluminado con con sus antorchas y eso vale la pena voy a picar un poquito de piedra para llevarme de una vez tenemos que venir un día a buscar la la bailarina que hemos quedado para buscar la bailarina para que nos quiten esto esta maldición que tenemos las barritas esa violeta que tenemos arriba a la izquierda en los círculos esos son cándicap que nos está quitando esa posibilidad de llenar la vida llenar el como se llama la estamina que yo la tengo baja por esto no sé si a ellos les afecta lo mismo que a mí o cosas diferentes luego no me recuerdo que no sé si lo hemos hablado voy a revisar los vídeos que ha hecho Top Funny Moments a ver cómo lo tiene eso no no se me había ocurrido ver si era lo mismo que a mí me imaginé que sí pero ahora pienso que podría ser diferente me gustaría ver eso de noche cómo queda bueno voy a llevar este esclavo para allá porque este cocina y es allá donde se consigue la mayoría de la comida y luego voy a intentar hacer a ver si puedo hacer ahora a ver si puedo hacer ahora los pilares tres pilares es que voy a hacer el puente aquí poco a poco nuestro primer puentecito aquí a ver en el agua no lo puedo poner si, si puedo a ver este va a estar aquí y este arriba arriba venga venga no, no, no aquí oh tiene aquella piedra venga tú ok ok ves o sí me quedaría otra por hacer a ver si lo puedo hacer ay que pelo más piedra aquí hacemos un puente más que todo para no nadar y no perder el tiempo nadando pero no es por otra cosa llegaríamos más rápido hasta el otro sitio de la de la isla ves la estamina se lleva rápido y es por eso por la corrupción venga eh, la piedra ya, 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 ya no quiero hacer más por ahora no vale vamos a ver si queda recta porque esa es otra no sé cómo puedo hacer para que me quede recta uh, lagazo feo, eh pero feo 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 a ver dónde está ahí está la torre ahí está la torre qué ha pasado y la torre oye qué tonto mira dónde lo hice tan lejos bueno no pasa nada aquí no perfecto bien pues esa torre nos va a permitir hacer el puentecito que baja hasta aquí clac para correr más rápido va a quedar esto muy chulo mira la torre no la veo ahora no la veo se tardará en cargar ahora a ver ahí está se está cargando uff qué belleza qué imponente imponente una pasada voy a ir a buscar ahora uff aparecieron los fuego este voy a ir a buscar ahora comida para probarlo del cocinero a ver cómo funciona este aquí había un una hiena y ya no está raro a ver cocinero cómo te sientes aquí aquí no puedo ponerlo por lo que veo aquí sí puedo ponerlo cocinero es raro aquí eh o puedo ponerlo yo así a ver cannot be placed no se puede poner bueno pues nada quédate ahí quédate ahí quédate ahí que voy a buscar comida y madera vamos a ver qué hace ese luego quiero buscar los de smith y todo eso y aquí habrá que hacer un par de hornos hey hola toma perrito toma toma lo tuyo cariño cariño y amor toma jajaja ups uff un cocodrilo asqueroso uff me va a matar me va a matar me va a matar increíble no puede ser me meto dentro que se quede fuera me estoy muriendo increíble uff a ver si sale por aquí para que no dañe las paredes ahí está uff increíble me estaba matando un cocodrilo un pobre cocodrilo asqueroso voy a bajar por aquí ven un poco quédate ahí que ahora que me cure voy a bajar y te voy a dar lo tuyo desgraciado esto lo tengo que devolver no se utilizarlo más que todo por eso está crudo esto lo voy a dar con esto se prepara prepárate coco ahí está la cola eso eso hey hey deja la pared asqueroso vamos a tener que poner unos seis no unos diez esclavos tengo que poner yo aquí porque uno se me murió pero luego va a haber un gameplay con peleas de esclavos contra bichos a ver a ver como sigues que te voy a dar te voy a dar coquito ven por aquí coqui ahí viene coqui coqui ven ven coqui 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 se acabó no muere coqui no muere coqui coqui no muere coqui no muere coqui coqui no muere coqui coqui se acabó coqui se acabó deja de jugar conmigo que me moleste que juegues conmigo y lo sabes te lo he dicho mil veces coqui vale vamos a ver cómo funciona ah no tengo madera todavía quería ver cómo funcionaba lo de la comida voy al cocinero aquí no sé cómo funcionará no tengo madera si tengo madera es que la vi así de refilón cuando la iba a quitar a ver hey dónde está tu hermanito que le había dado su un cariñito por la espalda eso está lleno de bichos esa no es la plácida casa anterior donde estábamos solos nosotros aquí hay bichos y que son bichos no sé si os habéis dado cuenta que quieren nuestra carne que son así de malos que quieren nuestra carne voy a guardar esto aquí porque no quiero perderlo porque no pueden ellos utilizar vale vamos a poner el cuero aquí aquí para qué servirá la carne humana a ver creo que no tengo no tengo vamos a reparar esto no tengo flechas ¿verdad? se me fueron a mí todas las flechas ven lo siento pero quiero ver si tu carne me sirve bueno nada vete si no me quieres yo tampoco te quiero ¿tú? vamos a quitar la piedra vamos a quitar la piedra voy a dejar algo de piedra allí para cuando hagamos algo esa está de verdad esto suena peligrosa bueno no tan peligrosa pero es peligrosa ya tengo en mente la próxima base que queremos hacer o que voy a plantearle a los chicos a hacer y va a estar cerca de bueno más adentro y cerca de los de las sideritas bueno vente vente a nuestro a jugar con nosotros a nuestro serve para pasarlo bien que entre todos mira te ayudamos vas a crecer con nosotros dos conejitos juntos que están haciendo? sospechosos hola perrito ven dame un poquito de cariño perrito creo que escuché a otro perrito buscar madera ves que si había escuchado te había visto toma perrito toma un poquito de cariño y tu me das tu carne tu no te acerques que te he visto que suena hey he venido te dije que no te acercara te dije que no te acercara ahora te voy a dar ves ves no quería no quería y viene otro es que esto está lleno de bichos bueno aquí no nos morimos de hambre eso es bueno vamos a buscar madera que vamos que vamos a cocinar mucha carne más madera que vamos a buscar vamos a buscar y faltan las flechas no te acerques cuidado cuidado me estás la llenas cuidado conejito que no te quiero dar es que no me quiero alejar porque creo que el sol se está se está moviendo y si se está moviendo quiere decir que se va a hacer de noche pronto vale vamos a llevar la comida yo no sé si el cocinero hace algo yo a esto lo veo igual realmente el arco ahora no me está sirviendo voy a dejarlo aquí voy a dejarlo aquí y la piedra voy a empezar a guardar la piedra allí creo que había visto que uno está vacío puede ser bueno casi vacío aquí hay dos esclavos pero yo quiero tener aquí creo que van a ser unos unos cuantos esclavos tienen que ser unos cuantos esclavos tienen que ser bueno solo estoy esperando que llegue la noche para verla el monumento de noche yo estoy voy a darle ahora a los chicos porque son ellos los que han diseñado la casa y no sé si si les parecerá bien yo quisiera poner aquí como una cerca verdad no tan separada como por aquí una cerca así pequeñita como hasta aquí y luego hasta allí y luego de aquí para adentro cerca para que puedan estar aquí dentro los esclavos sin que se escapen mucho porque apenas ven un movimiento se van a ir detrás del bicho y si se va uno solo lo pueden matar o sea que estén todos ahí y una especie de apertura única como no hay portón gigante es una especie de apertura para que por ahí pasen los bichos pasen los bichos pasen los bichos por allí y ellos pueden atacarle bueno yo como que voy a voy a voy a ay mira la comida uff yo no tengo comida donde voy donde voy vamos a quitar esta esta la vamos a quitar aquí no la dejamos ahí madera para que esté caliente ok ok a ver esta la uso yo el cuero el cuero el cuero lo vamos a poner aquí creo que quede a cuero bueno comemos es que me gustaría hacer aquel puente que dejé por hacer pero a la vez quiero buscar también comida y también quiero buscar más madera para hacer leña vamos a ver que hacemos sigo pensando mientras llega la noche si uy cocodrilo ya te vi pícaro esta vez no me das lo bueno es que me estoy gastando la espada y el metal ya veis que cuesta conseguirlo bueno pues vamonos a por el metal vamonos a por el metal bebe bebe otro se esta lleno de focos ahora le doy cola de piedra porque la otra se me vuela veo que aguanto haste mano de la corrupción que me esta ya ya no? la corrupción me quita no solamente vida sino ya veis la estamina cuando ataco me cuesta bueno vamos a arriesgarnos ¿cuanto tenemos de comida? 4 que he pillado nada mas tan solo no quiero problemas uy eso esta lleno de bichos esta lleno de bichos como me he metido aquí cuando puedo morir uuuh tu tambien muere antes de que me mate uno mas uno mata me voy me mato me ha matado uuuuuh que mal si 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 bueno hemos eh resucitado de la casa y de aquí me tengo que ir caminando vamos a ver a ver a ver que aparezca todo que tiene un poco de lag uuuh vamos a buscar las cosas es que aquí no hay peligro yo se que pasa ya me los los esclavos pero tengo miedo a que se muera alguno vamos a cruzar quizás termino de hacer el puente ahora y después voy a buscar la siderita con ellos también puede ser bueno a ver donde esta el cuerpo que esa es otra no hay nada que me defienda me he metido en un lío yo solo sin tener vida a ver la torre uuh que imparente bueno no mas de cuando se hace de noche lo malo es que creo que el cuerpo está vigilado por ese bicho ah ya se va hay muchas tortugas ahí que pasa convención hay una superpoblación de tortugas y pajarracos ya ya viene a darme donde esta? mi cuerpo uuuh vienen todos que va a hacer mira mira tortugas dienas pajarracos que vas a poder tener todo junto todo junto vamos a buscar el cuerpo no me voy a cajar el plástico si es solo un cuerpecito oh no ya empezamos ya empezamos donde esta mi cuerpo? mi cuerpo? mi cuerpo? uuuh donde esta mi cuerpo? uuuh perdí todo no me digas uuuh que he perdido todo era algo era algo si si vente vente uuh dentro del agua uuh viene para el agua si se muere a ver si se muere no mi cuerpo quedo justo allí en la en el nido ese justo en el nido ese y no lo veo lo veo es que de verdad ha sido el día de mala suerte no no Es difícil, ¿no? Me da difícil que pueda salir de esta. Me interesa mi cuerpo. Solamente mi cuerpo. Dejadme en paz. ¿Dónde está mi cuerpo? Solo quiero mi cuerpo. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Qué es ahí? ¿De qué abajo? ¡Joder! No me he destruido. ¡Tengo quitado todo! ¡No! ¡Qué rabia! Señores, ha sido una locura lo que he hecho. ¡Más que bueno! ¡Una locura! No pude... No pude recuperar nada. Es increíble. Regresamos. Voy a vestirme. Esta vez no me voy a poner la ropa de metal. Le voy a poner la ropa de tela. ¿Por qué? Perdí todo. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Tenía la ropa de metal. Increíble. Increíble. Lo que he perdido ahí. Si vais atrás en el... Si recedís un poquito el vídeo, veréis lo que tenía encima. Dolor. Dolor. Tecno, dolor. Vamos a buscar materiales. Y desde la otra casa haciéndose un poquito de comida. No se va allá. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Qué rabia. Vamos a hacer un pico. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Vamos a depararse en esto. Necesitamos 10. 10. 10 fibras. Voy a buscarlas. Ok. Voy a empezar a trabajar en la construcción del puente, ya que se me pasa un poco la rabia. Estoy esperando la noche y esperando la noche. Fíjate. Lo que me pasa. Vale. Para hacer esto necesito más fibra. Y el cuero. Vamos a pasar esto para acá. De nuevo, vamos a pasar esto para acá. ¡Locura total! ¡Locura total! Vamos a ver. Techo... Necesito madera. Y para hacer el hacha, que me viene mejor para la madera. la puedo hacer ya oh dios que rabia estoy recordándome lo que me ha pasado y es que al quedar debajo del nido ese pues se perdió bueno voy a buscar los materiales cuando tenga el puente más o menos hecho bueno gente yo voy a dejar este vídeo hasta aquí ha sido triste porque me han matado mira como tengo el puente este gameplay ha quedado muy triste porque me han matado, me han quitado todo lo que tenía el metal, pero bueno me he hecho todas las cosas otra vez de piedra como veis la ropa es ligera de cuero porque no quiero arriesgarme otra vez a que me maten tontamente y estoy haciendo el puente mira falta poco, pero me tengo que ir así que nada, lo voy a dejar hasta aquí voy a buscar comida porque me estoy poniendo de hambre dentro de poco y bueno nada gente, agradeceros el tiempo que me dedicáis a mi canal no pude pasar el vídeo o no pude ver el vídeo de, ah mira el sol como se ve de esta torre imponente de noche pero el próximo gameplay seguramente sí quiero verlo de noche y se debe ver impresionante ya lo habéis visto ahora espero que os guste, espero que os animéis en venir a jugar con nosotros que lo vamos a pasar súper bien siento de nuevo haber muerto tontamente es que mi cadáver quedó justo debajo de del nido este de las tortugas un lagazo increíble vale estoy en el acaso cerramos y apagamos perdí carne sagrada perdí de todo comemos bien y nos vemos en un próximo gameplay lo dejo hasta aquí chao gente pasarlo bien venir a jugar con nosotros mira como he empezado vestido de metal y ahora me voy vestido de de papel nos vemos en un próximo gameplay chao hasta la próxima chao chao